En el presente estamos capaz que conviviendo con personas, familiares y por ahí cada uno está en un mundo y no hay tanta interacción como antes. Y las historias tienen eso, de que conectan a las personas, las unen. Estas historias nos recuerdan al abuelo que se sentaba en la mesa un domingo, nos contaba una historia y todos con los ojos como el dos de oro lo mirábamos y le decíamos seguí, abuelo, seguí contando. ¿Viste las entrevistas del año pasado? Sí, vi la de Jodal y vi alguna otra más. Si vieran cómo llegué y cómo estoy ahora, me salvó la vida. Podría filmar una serie o algo, ¿no? Pasillo. Ah, me hago un travel y todo. Equipo. ¿Cómo andás? Ahora, ¿qué hacemos, eh? ¿Cómo te ven, Darío? Todo bien. ¿Cuál fue tu camino? ¿Cuál fue tus aprendizajes? Tus crisis. O sea, hasta donde vos te animes a compartir, pero es como, ¿cómo Guille llega a ser Guille? El descubrir el mundo del terror se da, o de la ciencia ficción, cuando en la escuela me leían cuentos de Pou, Quiroga, el almohón de plumas, me acuerdo que salí temblando. Salí como loco, pero temblando de la emoción. Esa es la palabra clave, la emoción. La emoción. La emoción que generan los aprendizajes. ¿Qué aprendizajes te generaron esa emoción? Que muchas veces trascienden lo contenidista, lo programático, lo formal. ¿Cómo inspirar también al mundo de la educación? También a incorporar otros elementos que por ahí tenemos olvidados. El hotel sigue a Darío y van ya directamente para las sillas. ¡Qué crack, Darío! Aprendices, temporada 2. Guille, toma 1. Dentro de las muchas actividades que tengo, cuando llega la hora de publicar un libro, porque escribo libros, en la solapa viene la descripción. Y siempre en la imprenta o los diseñadores se ríen porque dicen, te falta poner cadete porque soy conductor, escritor, productor. Y bueno, eso es un poco también lo que me caracteriza cuando me preguntan qué es lo que haces. Es difícil porque surge el ser productor de televisión o escritor, que en realidad fue algo que siempre soñé y se dio gracias al programa de televisión. Pero sí, soy un conductor de televisión, productor, escritor, pero sobre todas las cosas, si tuviera que definirme, diría que soy un soñador que intenta tener siempre los pies en la tierra. ¿Me imaginabas a solapas de los libros que van cambiando o se van actualizando y van sumando? Van sumando y fui sacando también, porque cuando empecé, o sea, el primer libro fue publicado en 2008. Y yo, bueno, incluso conozco a algunas personas que están cerca por el mundo de la publicidad. Yo empecé trabajando, mis primeros pasos fueron a través del modelaje, estilo de vida, o sea, una profesión, el modelaje, viajé a muchos mercados internacionales, estuve el 11 de septiembre en Nueva York a punto de firmar un contrato con una agencia. Entonces lo puse en la solapa del primer libro, pero eso ya no está más. Que a veces hay que saber dar un paso, ¿no? Cuando una profesión llega a su punto final. Y bueno, en algunas solapas hay profesiones que vas a encontrar que hoy no están. Pero también eso es parte de mi vida, el estar. Todo el mundo me dice que, no voy a decir una mala palabra, pero que tengo hormigas en el trasero, porque estoy todo el tiempo moviéndome y queriendo hacer cosas. Y bueno, por eso siempre pueden aparecer nuevas profesiones, nuevos mundos. Pero ya te digo, todos sí tienen en común el ser soñador. ¿Cómo es ese momento en el que decidís soltar una profesión, una actividad que estabas haciendo, que decís, no lo pongo más? ¿Cómo es ese momento? ¿Cómo fueron esos momentos en los que tomaste esa decisión? Es muy buena tu pregunta, porque el modelaje es como mi primer contacto con el mundo artístico, con los comerciales, con algún desfile o campañas fotográficas. Y me iba bastante bien en su momento, pero cuando se abre el mundo de la televisión, empecé a trabajar en un programa que iba de la mano de lo que era el modelaje, porque era cubrir desfiles, eventos. Pero cuando nace Voces Anónimas, que era un programa de otro corte, o sea, el personaje del conductor era un buscador de leyendas que recorre los barrios, que busca más en el interior y no tanto en el exterior. Y entendí que había cumplido una etapa. Y a veces es difícil, cuando a uno está en una zona de confort o le va bien, saber decir, este es el momento de cerrar la puerta y cerrarla bien. Me fui muy joven al exterior, ya te digo, estuve el 11 de septiembre en un atentado solo en un país, recibiendo mensajes de muchas personas que eran todos uruguayos, entonces entendí que acá estaba mi lugar. O sea, la gente que se preocupaba por mí, que quería saber si estaba vivo, si estaba bien, estaba en nuestro querido Uruguay. Entonces, es algo que me marcó y bueno, entendí. Sí, fue muy difícil cerrar esa puerta porque además tenía muchos amigos. Mi mundo giraba también alrededor de ese mundo, pero lo recuerdo con mucho cariño. ¿Dónde estuvieron esas primeras pistas o dónde estuvieron las diferentes pistas que te fueron llevando hacia lo que haces hoy? Las pistas más importantes que recibí en mi vida me las dio mi madre en muchas charlas. Por ejemplo, el saber aprovechar una oportunidad. Siempre me decía que me esforzara que en algún momento iba a haber una oportunidad, iba a aparecer. Y ahí es cuando uno tiene que concentrarse y aprovecharla. Cuando empecé a trabajar haciendo notas, me esforzaba con cada entrevistado. Si no conocía a un músico, escuchaba su música. Por respeto también a la persona que iba a entrevistar. Y eso fue generando como una buena imagen de mi trabajo y al poco tiempo surge la posibilidad de ser conductor. Con Voces Anónimas lo que pasó fue que era una pasión. Algo que a mí siempre de chico me gustó. Mi padre, que es veterinario de profesión, recorría mucho el país y yo con nueve años, siempre lo digo. Hablaba con mis compañeros de escuela cuando nos daban geografía y yo les decía que conocía los 19 departamentos y quedaban helados porque muchos de ellos conocían dos o tres. Y yo les decía que es increíble el campo y que en realidad la gente es divina. Y bueno, en esas escapadas al interior que a veces se daban un asado, un fogón o simplemente ir a charlar una cocina de campaña con un peón. Es cuando empecé a descubrir ese Uruguay mágico que tenemos. Y de chico conocía, por ejemplo, la historia del lobisón y salía los viernes de luna llena si estaba afuera a ver si escuchaba algún aullido. Pero creo que si lo escuchaba salía rajando como Usain Bolt en las Olimpíadas. Pero bueno, eso, son cosas que te marcan y que cuando llega el momento las tenés que aprovechar. La pasión, en realidad la vuelco en un piloto mientras estaba trabajando como conductor. Y no fue fácil, fue un año de trabajar duro, de investigar, ir barrio a barrio recolectando historias. Estuvo en un canal de televisión. El canal de televisión me dijo que no. Y yo trabajé con un equipo, con camarógrafos, sonidistas. Y yo pensaba en ellos y dije, bueno, tengo que ir a otro canal a golpear la puerta. Y bueno, fui al canal en el que actualmente está saliendo la serie Voces Anónimas. Y me dieron, me dieron lo que hay. Pero yo creo que el secreto está en volcar toda tu pasión. Eso llega. Yo creo que si vos pones tu mejor energía en un producto, en un proyecto, el que está del otro lado lo recibe. A través de estas historias también vos querés acercar un poco ese campo a tus compañeros que conozcan esos otros 19 departamentos. Y me encantaría. Siento que está, no olvidado, porque para muchos está presente. Es hermoso nuestro país. Tenemos paisajes de todo tipo. La gente viene a filmar acá a Uruguay porque tenemos playa, tenemos pradera, tenemos una hermosa ciudad con construcciones antiguas, bellísimas. Sin embargo, el campo es algo mágico. Para mí, si tuviera que describir cómo es el interior de Uruguay, es mágico. Y la gente es mágica también. Entonces, yo hablo de corazón. Y deseo que los demás conozcan todos los departamentos porque es algo que les va a hacer bien. O sea, no hay manera de que vayas a cualquier departamento y la pases mal. ¿Qué es la magia para vos? Y la magia es ese algo que te permite darle un encanto especial. Si hablamos de una casa, por ejemplo, no es lo mismo ir a ver una casa como una construcción a que si de repente el día de mañana descubrís su leyenda y la volvés a mirar. Esa leyenda le da, como que la re encanta, o sea, le da un encanto especial. Y eso es lo que tiene la magia. Es algo increíble que se mezcla con la realidad que está entre nosotros y que a veces hay que agudizar los sentidos, hay que prestar atención para saber que está en todos lados. La magia está hasta en esta charla. Esto es mágico. Es algo que nace, creo que, del corazón. Y es muy personal. Es un universo que coexiste, que se rosa con el nuestro y que a veces, por estar afligidos, preocupados, no lo queremos ver. Pero yo creo que si prestamos atención y nos dejamos llevar por esa magia que tiene la música, tiene las historias, tiene un abrazo con tu madre, esa magia te va a enriquecer y te va a permitir ver al mundo con otros ojos. Guillermo, ahí también pensando hasta en el público en el cual te sigue mucho, que es el público adolescente, ¿dónde crees que está un poco la magia en esto de conectar con los adolescentes? Yo creo que los adolescentes están en una etapa muy difícil que todos la atravesamos y es una etapa de búsqueda de caminos y a veces sienten que el mundo se les acaba. A mí me pasó, sentía que se acercaba al final del liceo y se venían muchas incertidumbres, pero la magia está en cada uno de ellos. Yo siempre cuando voy a un liceo a hablar, le digo que lo más importante es soñar, porque los sueños son la base de todo, de nuestro camino. A veces un sueño aparece lejano en el horizonte, inalcanzable, pero en el universo mágico todo es posible y siempre digo, por más de que demores en alcanzar un sueño o te parezca inaccesible, el hecho de levantarte todos los días y perseguir ese sueño te va a acercar a la felicidad. La felicidad es algo personal, pero te vas a levantar bien, vas a estar contento, vas a estar motivado, enfocado. Y a veces está en eso, en esa etapa tan difícil contemplar los sueños. Porque a veces pasa que cuando estamos en esa etapa de la vida, nuestros padres o gente del entorno te recomienda que hagas algo. En mi caso me recomendaron vincularme a lo que es el mundo empresarial, porque mi familia de toda la vida tuvo negocios. Mi padre, que es veterinario, tenía una empresa de productos veterinarios. Me encontré entrando a la Universidad Católica, en Administración de Empresas, y yo sentía que había algo que no estaba bien. Yo no era feliz. Entonces, siempre les digo a los jóvenes que mi caso en realidad sirva como ejemplo. Yo soy un soñador, hoy estoy acá hablando con ustedes porque seguí mis sueños. Y la vida en un momento me dio la oportunidad y a mí nadie me regaló nada. Yo podía haber tenido una vida tranquila, con los negocios de mi familia, sin embargo me alejé de eso, no acepté nada de parte de mi familia y de cero. Incluso siempre cuento que vendí mi auto para empezar con este emprendimiento, que es Voces Anónimas. Y mi consejo es ese para los jóvenes. Obviamente estudiar es clave, formarse es fundamental. Son esas herramientas que las vas a necesitar en la vida para poder manejarte en cualquier lugar. Pero el motor es tu corazón, son los sueños, tu imaginación. Y yo creo que va por ahí. Me decías al principio de la solapa que vas agregando cosas y vas dejando otras. Bueno, participaste también con Plan Ceibal, generando una novela transmedia. ¿Te imaginaste en algún momento estar también abordando una dimensión educativa en tu obra? Para mí es un gran sueño y en realidad tenía ganas, muchas ganas de involucrarme en un proyecto como el que estás mencionando. Llegar a todas las aulas con los docentes, el motivarlos, hacerlos sentir parte de algo. El hacerlos sentir parte de este Uruguay mágico, sobre todo a los jóvenes que les gusta, tienen como mucho interés por estos temas, por lo que va más allá del entendimiento de las personas. Es algo muy grande. Y Ramón y después, bueno, Verónica, vos, todo el equipo increíble que hay, los maestros, Pablo. Lo dije, fue una experiencia que superó cualquier tipo de expectativa. ¿Qué te devuelven los docentes? Porque era una voz que no tenías, me parece, como feedback. ¿Qué te dicen los docentes de cuando incorporan tu obra, qué pasa en el aula? Yo estoy muy agradecido a los docentes y a través de la experiencia con Seibal pude conocerlos más de cerca, por decirlo de alguna manera. Pero yo, una de las cosas que vengo haciendo desde que salió Voces Anónimas y empecé a publicar los libros fue recorrer también todo el país, no solo filmando, sino yendo a visitar algunos liceos, algunos de contexto crítico, otros más grandes. Y la verdad que me sorprende y gratamente la pasión y cómo esos docentes le acercan, en mi caso, este universo de leyendas a los alumnos. Ahora con Plan Seibal hicimos algunos Zoom en los que nos conectamos. Incluso fuimos, en un momento duro, fuimos a un fogón increíble en Guichón, lleno de alumnos, de muchos jóvenes, y fue espectacular. Yo estoy muy agradecido también porque siempre lo digo, si los docentes no atesoran este proyecto, creo que no llegamos ni a la esquina. Son como el nexo entre la idea que se está desarrollando y el público objetivo que es el alumno. Por eso creo que el éxito también tiene mucho que ver con los maestros y los profesores. ¿Qué mensaje también podés dar desde tu obra a la comunidad educativa? Es decir, docentes, familias. Y me parece que estas actividades unen a los docentes con los alumnos y también a las familias. Porque sabemos que con este proyecto de Plan Seibal, el Ministerio de Cabo Frío, por ejemplo, en desafioprofundo.org entraban los alumnos, pero también se sumaban los padres. Y me parece que ese tipo de actividades que une a la familia es brillante. Es algo que deberíamos conservar, valorar, y por ahí tendríamos que seguir ese camino. Unir más a los docentes con los alumnos, acercarlos, y también a los padres con sus hijos, que a veces estamos todos en nuestro mundo con los celulares, cada uno metido en su burbuja, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, cuando llega la hora de compartir estas historias, dejan de lado esas distracciones. Y por ahí están más cerca, porque paradójicamente en el presente estamos capaz que conviviendo con personas, familiares, y por ahí cada uno está en un mundo y no hay tanta interacción como antes. Estas historias nos recuerdan al abuelo que se sentaba en la mesa un domingo, nos contaba una historia y todos con los ojos como el dos de oro lo mirábamos y le decíamos, seguí, abuelo, seguí contando. Y las historias tienen eso, ¿no? De que conectan a las personas, las unen. Y creo que eso es lo increíble que pasó con Plan Ceibal, que notamos que hay muchos docentes que se acercaron de otra manera, de una manera especial y linda a los alumnos, y durante ese proceso en el que tuvieron que escribir y dejar volar su imaginación, los acompañaron. Llegaron relatos increíbles y para mí la mejor manera de, por ahí, de hablar de mi trabajo o decir que es lo que quiero es lo que ellos hicieron. Creo que esa es la mejor respuesta, ver el resultado del trabajo de todo este 2021, tanto de docentes como alumnos, de todas partes del país. No puedo dejar de imaginarme ese Guillermo creciendo en un barrio en donde tiene el Castillo Pitamiglio, un lugar con una atmósfera de misterio muy importante, estudiando en el Crandon, esa gran edificación que parece un castillo con esa enredadera, que tiene una atmósfera también muy especial y una historia. Por otro lado, también una familia que marca un camino. ¿Qué le dice Guillermo hoy a ese Guillermo niño con todos esos estímulos? Es muy linda tu pregunta, porque yo suelo hablar con los diferentes Guillermos. De chico le hablaba a ese Guillermo grande y me imaginaba un Guillermo grande que es bastante parecido al que hoy estás viendo. En un concurso de cuentos, el primero que participé, escribí una historia sobre un investigador que iba a una casa abandonada y terminaba hablando con los fantasmas. No es necesaria, no es exactamente lo que hago, pero no solamente que ese fue uno de los pocos cuentos que trascendió en un concurso porque ganó, sino que además creo que tiene mucho que ver con lo que hago y me llama la atención y me encanta saber que escribí ese cuento siendo un niño y que hoy por ahí puedo decir que ese cuento de cierta manera se volvió realidad. No sé si capaz que pensando un poco en ciencia ficción o cosas que vimos y ese niño que estaba escribiendo terminó volviendo real una historia o realmente esa pasión que uno sentía la conservó y en algún momento de su vida la quiso volcar y pudo hacerlo. Sí, creo que es un Guillermo que... No sé si es exactamente el que siguió todo un camino, pero sí es el Guillermo que quiero, que de niño quería. Y a este Guillermo grande que hoy le habla, al Guillermo pequeño que le pedía que siguiera sus sueños, que se metiera en casas encantadas, que hablara con los fantasmas, le digo misión cumplida. ¡Gracias!